Elías Antonio Saca En San Miguel Celebran torneo de fútbol contra la violencia en Caballos A Papa también celebra sus fiestas patronales Capturan a policía por contrabando en la ciudad de Santa Ana Marchan para pedir por la paz en Santa Ana Inauguran pavimentación de calles en Santa Ana En Aguachapá exigen respeto a los adultos mayores Desde El Salvador y para el mundo Noticiero Nacional Siete Días Con Roberto Hugo Presa En vivo y en directo desde San Miguel La imponente Catedral de San Miguel Es lo que usted tiene en pantalla Hoy estamos transmitiendo desde la azotea De nuestra afiliada TRB aquí en la ciudad de San Miguel ¿Qué tal? ¿Cómo están? Les habla Roberto Hugo Presa desde el foro de noticias de Siete Días Y hoy, como cada sábado, 20 medios de comunicación Estamos unidos para convertirnos en la más poderosa fuerza informativa de todo El Salvador San Miguel está de fiesta a mi espalda La imponente Catedral de San Miguel Desde donde estamos transmitiendo esta noche Siete Días Les saludamos con muchísimo gusto Más adelante estará conmigo Sofía Baquerano Nuestra presentadora estelar de TRB Antes de comenzar, quiero agradecer infinitamente A todo el personal de TRB La más importante estación de televisión de aquí de San Miguel Por eso nos venimos acá Por supuesto que nos han recibido Y esta es nuestra casa hoy Esta es la casa de Grupo Megavisión Esta es la casa de Siete Días La señal se origina desde TRB Y desde ahí se retransmite para todo el mundo a través de 20 afiliados Hoy Canal 21 está retransmitiendo la señal de TRB Nos da muchísimo gusto saludarles Vamos a las informaciones Bienvenidos, bienvenidas Les cuento que esta semana la comunidad palestina en nuestro país se hizo escuchar Fíjense que el lunes una manifestación frente a la embajada de Israel Exigió el cese de fuego en la franja de Gaza Querían ser escuchados por el embajador de Israel en El Salvador El objetivo era entregar una carta donde solicitan el cese definitivo de los ataques a Gaza Pero no fueron recibidos Aquí cada familia de origen palestino salvadoreña Tiene un familiar allá Y está sufriendo de la ocupación israelí Estoy apoyando a Palestina de corazón Tal vez, ojalá que nos oye Que estamos con ellos Que Dios haga un acuerdo entre Israel y Palestina Para un paz, para un futuro mejor Pero hay contradicciones Mientras unos piden el cese El embajador de Israel en El Salvador Acusa a los palestinos de cometer delitos internacionales en esta guerra Al atacar a civiles Y queremos parar esto Con la ayuda de Estados Unidos De Egipto, de Turquía, de todo el mundo Para el lanzamiento de cohetes De misiles a población civil en Israel Por su parte, la embajadora de los Estados Unidos en este país Reaccionó ante esta guerra A la que se busca ponerle un fin Sin embargo, se está trabajando arduamente En ver si se puede lograr Una tregua Un truce Entre las dos partes Para entrar en negociaciones productivas Con consignas y banderas sondeando La comunidad de palestinos radicados en El Salvador Junto a comunidades solidarias Y miembros del FMLN Protestaron frente a la embajada de Israel Pidiendo el cese definitivo de esta guerra Este es un llamado al mundo Y en especial al gobierno de Israel Para un cese definitivo de esta guerra Además de una muestra de solidaridad De los palestinos Que radican en El Salvador Meli Darán Ibatala, Noticia 21 Le cuento que el martes Un importante centro comercial Ubicado en Santa Elena En Antiguo Cuscatlán Fue escenario de un tiroteo El cual dejó Tres personas heridas Nadie creía lo que pasaba Dentro del centro comercial La Gran Vía Después de escuchar una ráfaga de disparos Con arma calibre 45 milímetros En los pasillos Estaban heridos de bala Yashi Lindio, origen asiático Y Mauricio Acuña, un empleado bancario Ambos eran clientes del lugar Ellos se cruzaron por el camino De Marcos Antonio Santos De 31 años Un supuesto pandillero deportado A quien según las primeras investigaciones Era quien buscaba para asesinarlo Para su suerte Solo resultó con lesiones en la pierna ¿Qué características del vehículo? El vehículo nos reporta Es un tipo jaguar Con color gris Un vehículo de araña Una persona contra la que Iba dirigido el ataque Es una persona que ha sido Deportada a los Estados Unidos Que al parecer es miembro De una pandilla Que opera Pero en Estados Unidos Este vehículo no tiene relación Directa con el hecho Quedó en la escena Después que su dueño Llegara a auxiliar A una de las víctimas Al parecer los hechores No actuaron solos Otros ocupantes Tenían un vehículo lujoso De color blanco Y rodeaban la zona Incluso la seguridad del lugar Habla que ya había sido alertada La PNC Los sospechosos Permanecieron en una gasolinera cercana Al parecer Todo era una estrategia En la gasolinera Estaba la policía Haciendo un procedimiento Y yo creo que Les estaban quitando la atención Mientras aquí Sucedió el problema Pero a estos hombres No todo les habría salido Como esperaban A Gerson Anderson Bolaños Y Francisco Reinaldo González No viajaban en un carro lujoso Como se decía Según testigos Fue el mismo vehículo Que los de la Venían unos bichos Estos en ese carro Más un jaguar Fueron a localizar A los lesionados Y ahí llegó el otro carro A darles aquello allá Si incluso dicen Los de allá La vigilancia Nos decían esa versión De que De que distrajeron A la policía Es que estos bichos Estaban registrándolos A este Cuando esto lo registra Se oyen las detonaciones Se van para allá Y esto hicieron Los de los panes aquí El problema es que El carro no lo pudieron levantar Saber por qué razón Nada, nada Si no nos tocamos a ver Es una versión Pues cámaras Nada para que El carro se nos ha quedado El carro se nos ha quedado El carro se nos ha quedado Mene ¿Qué está hablando? Es serio Una tercera persona Era investigada Pues se encontró Conversando con los pandilleros Se presume Que todo fue un ajuste De cuentas entre pandillas Quizá problemas Que tienen su origen En los Estados Unidos Roxana Ruiz Telenoticia 21 Fíjese que Esas tres personas Que aparecían ahí Como sospechosas Horas después La policía confirmó Que si en efecto Habían participado En el tiroteo Estaban enojaditos ahí Fíjese también Que el mismo martes La Asociación de Periodistas Independientes Del Salvador Aspíes Entregó reconocimientos A cinco personajes De diferentes sectores De la vida De nuestro país Son más de 34 años De ejercicio periodístico Ha estado informando A la sociedad De los eventos Más importantes Y de trascendencia Del país Su trabajo Empeño Y dedicación A lo largo De su vida Fue reconocido Por Aspíes La Asociación De Periodistas Independientes Del Salvador Además Del trabajo Que desempeña En la dirección De los noticieros De Grupo Megavisión Ruiz Rodas Socio Honorable De Aspíes Gracias a Dios Y a mucha gente Que confió en mí Estoy recibiendo esto Que de verdad Lo recibo En el nombre De Dios De mi familia De mis hijos Y que lo dedico A Dios En primer lugar Y como decía El licenciado Sánchez Trejo A todo Un equipo De trabajo El Grupo Megavisión No sería El líder En las comunicaciones En este país Hoy en día Si no tuviésemos Un equipo De trabajo ¿Qué sentiste Cuando tomaste el avión? Una alegría Ya Un periodista Detalle Internacional Que comenzó su trabajo Como locutor radial Y hoy dirige Uno de los principales Medios noticiosos Del país Dicha trayectoria También fue reconocida Por el director general De Grupo Megavisión Es un gusto Y meritorio Reconocimiento A la trayectoria De un periodista Apasionado De un periodista Dedicado Entregado A su profesión A informar Y a transmitir La noticia Verdadera Así que estamos Muy orgullosos Porque un miembro Del Grupo Megavisión Un gran elemento Del Grupo Megavisión Está recibiendo Este reconocimiento Por una asociación Tan prestigiosa Tan callada Pero al mismo tiempo Tan culta Y que hace Una gran labor Dentro del periodismo De El Salvador Fue galardonado Entre grandes personajes Del siglo Artistas Funcionarios públicos Entre otros Contar con el liderazgo Y profesionalismo Que lo caracteriza No ha sido fácil Consigo lleva Experiencia Y credibilidad Y el respaldo De todo su equipo De trabajo Meli Daraniva Telenoticia 21 Muchísimas gracias Por ese importante Reconocimiento De verdad Que a nombre Del Grupo Megavisión Valoramos Ese reconocimiento Entregado Entregado Por Aspías El miércoles Los transportistas De la ruta 108 De San Juan O Pico Amanecieron Paralizados Para que obedeció A un crimen Que se había registrado Un día antes A uno de sus choferes A falta de buses Estos pick up Fueron la única alternativa Para los habitantes De San Juan O Pico Y sus alrededores Que hoy amanecieron Sin el servicio De buses Ah pues Aquí estamos Viendo como nos podemos ir Porque está fregado Con esta delincuencia Por temor Los motoristas Por temor A lo que ha pasado Pues no hay Ninguna seguridad Pues por eso De que nadie Ha salido a trabajar Ustedes están prestando El servicio A los usuarios Estamos prestando El servicio Hasta el desvío Normal Cada 10 minutos Cada 10 minutos La despachadora De autobuses Confirmó Que el transporte Ordinario De O Pico Hoy amaneció nulo No solamente ahora Pero no sabría decir Si mañana Pero yo creo Que solo este día Y es que los choferes Están con miedo Luego que pistoleros Mataron el martes Al motorista De este bus Rafael Antonio Castillo Fue interceptado Cuando manejaba Esta unidad Los asesinos Lo mataron De dos balazos En este sector Tenemos presencia De la pandemia Este miércoles La familia Velaba su resto Dentro de esta vivienda Aun cuando los protagonistas De una publicidad De la tregua Han dicho En reiteradas ocasiones Que las pandillas Bajarían sus acciones En contra de la población Los hechos registrados Durante las últimas semanas Evidencian Un nuevo repunte De la violencia Provocada por estos grupos Roberto Hugo Presa Telenoticias 21 Queridos amigos Estamos transmitiendo En vivo Desde la ciudad De San Miguel Allá A mi espalda Se ve La catedral De San Miguel Quienes nos ven En cualquier lugar Del mundo De seguro Escuchan ya A los alrededores De acá De la azotea De TRB El sonido De las orquestas Que están comenzando Ya este imponente Carnaval De San Miguel Que oficialmente Está previsto Que comience A las 7 de la noche Es hora de ir A nuestra primera pausa Pero antes le mando Un saludo A la gente Que nos ve por TRB Que hoy es nuestra Señal piloto Porque aquí estamos Con todo el personal De TRB Transmitiendo desde San Miguel También en La Unión En Santa Rosa de Lima Y también en Acajutla Nos están viendo Por Canal 9 En cable No se mueva Porque al regresar Tenemos mucho más De su noticiero nacional 7 días Hoy en vivo Desde la festiva San Miguel Volvemos Muchísimas gracias Por continuar con nosotros Esto es 7 días En directo Desde El Salvador Para todo el mundo Son al menos 15 sitios electrónicos Que transmiten Nuestra señal En tiempo real Aquí estamos Transmitiendo Desde la carnavalera Ciudad de San Miguel El miércoles En la madrugada En la zona Del Salvador del Mundo Una mujer Murió Luego que fuera Atacada A balazos El taxi En que se conducía Durante ese mismo tiroteo Dos personas más Resultaron heridas Estos sujetos Estos sujetos eran registrados Por agentes Del 911 La policía Sospechaba Que eran los responsables De lesionar De bala A un sujeto Sobre la avenida Sisimiles Pero la PNC Los dejó libres Por falta de pruebas Un joven Que salió lesionado Le dispararon Desde un vehículo Y eso es lo que tenemos Nada más El joven ya fue trasladado A un centro hospitalario Y está estable Está estable Solo tenemos que Desde un vehículo Fue que le dispararon Minutos después Sobre la Alameda Roosevelt En la cercanía Del monumento El Salvador del Mundo Un taxista Sufrió un ataque armado El conductor Logró llegar Herido Hasta el hospital Médico quirúrgico Como resultado Una mujer fallecida Y tres lesionados Todos Se conducían En el taxi Parece que Los del taxi Como que provocaron A los del vehículo rojo Que es el que Supuestamente Había lesionado Al anterior ¿Verdad? Y estos muchachos Del carro rojo Pues Los persiguieron Y los agarraron A balazos ¿Verdad? La mujer ya venía Ya venía fallecida Cuando la bajaron Los médicos Y la llevaron A emergencia Ella ya venía fallecida Traía impactos de bala Más que todo En el rostro Y El señor del taxi El taxista También Traía Un par de impactos De bala La fallecida Fue identificada Como Silvia Yannet Pérez De 34 años Su hermano Rafael Pérez Se encuentra estable Mientras que el taxista De nombre Nicolás Ayala Se debate Entre la vida Y la muerte Un lesionado más Fue llevado Al hospital Rosales Hasta las 4 de la madrugada La policía No reportaba Capturas Este caso Este caso Dejó como resultado A 4 personas Lesionadas Y a una mujer Fallecida Se cree que los responsables Son pandilleros Mauricio Portillo Telenoticia 21 Mire, te le cuento Que la falta De un fiscal general En nuestro país Podría provocar Serios problemas Algunos jueces Dijeron el miércoles Que podrían desconocer A la persona Que por hoy Ocupa el cargo De fiscal interino Sin un fiscal general El sistema de justicia En el país Se agudiza No estarían Reconociendo Las actuaciones De los Fiscales Agentes fiscales En razón De que están Representando Al auditor fiscal Y ellos Vienen a representar Al fiscal general El cual No está nombrado Según el juez Sexto de instrucción La ley Los respalda Pues no reconocen La función Que desempeña El actual fiscal auditor El auditor Solo puede Las temporales Nada más Este ya no Ya está Supriendo Realmente Al fiscal general Que ni está Lo más grave De todo Es que Por no lograr Un acuerdo En la asamblea Legislativa Para la elección Del fiscal Los jueces Estarían dejando En libertad A los delincuentes Aquí traen Rateritos Tal vez Algún homicida Temperamental Que en un momento De correr Mató a otro Pero en el especializado Traen crimen Organizado Y la misma Situación Tendrían que estar Rechazándolo Y Tanto que se esfuerza La policía En capturar a uno Y lo van a soltar En las calles A la población Esta decisión Les preocupa Pues no hay fiscal Que los respalde Legalmente Y muy probablemente La población Se tome la justicia Por su propia mano Hace poco Me saltaron a mí Y si yo hubiera tenido Cómo defenderme Me hubiera defendido Entonces Yo creo que sí Que va a llegar El momento En que la ciudadanía Se va a defender Nos está afectando Ya Porque Imagínense que hoy Los agarran Mañana los sueltan Para este juez Los diputados No deben de esperar Que el país Caiga en una anarquía Y deben ser responsables Con su trabajo Y elegir No a su conveniencia Sino en beneficio De todo un país Según estos jueces Si los diputados En la asamblea legislativa No se ponen de acuerdo Y eligen al fiscal general Será a más tardar La próxima semana Que se estarían rechazando Los primeros requerimientos Y poniendo en libertad A los supuestos delincuentes Ya que nadie puede Venir a estos tribunales A representar A un fiscal Que no existe Meli Darán Iva Telenoticia 21 Las tragedias viales En nuestro país No faltaron Y le cuento Que el miércoles anterior Un microbus De la ruta 113 Se accidentó Sobre la carretera Panamericana Fue grande el impacto Vieron la muerte cerca Eso es lo que dice El cobrador De este microbus De la ruta 113 Que fue lanzado Varios metros Por esta rastra Que impactó La unidad Por la parte trasera En el movimiento Ya no vi nada Nada Solo sentimos el golpe Quedó gente atrapada Quedaron unos atrapados Quedaron dos Personas atrapadas Y otros Meñora que se dieron Para la hospital Según las autoridades De tránsito El responsable De este triple accidente Fue el conductor De esta rastra Con placas nicaragüenses Y quien probablemente Habría conducido Toda la noche Y madrugada Al parecer Se durmió Porque venían Varios furgones El primero que venía Pues esquivó A la coster Porque la coster Venía despacio Venía despacio Ya el otro Que venía más detrás Ya no Ya no alcanzó A esquivarla Fue que la La alcanzó La golpeó ¿Vean? El conductor de la rastra Saca todavía Fíjense que el conductor De la rastra Este se ha dado A la puga Roberto Guevara Iba como pasajero En este furgón Y creyó Que eran los últimos Momentos De su vida En mi persona Pues nunca había Pasado situación así Pero Este Los pebanos Otros Sí Ajá Asustados Mamá Este triple choque Se registró Sobre el kilómetro 22 y medio De la carretera Panamericana Jurisdicción de San Pedro Perulapán En Cuscatlán El impacto fue fuerte Un descuido en carretera Ahora mantiene a varios lesionados En el hospital Dos de ellos Heridos de gravedad En la carretera Panamericana Eduardo Alegría López Telenoticias 21 Esta semana El expresidente de la República Antonio Saca Rompió el silencio Dijo que para el próximo año Él podría anunciar Su candidatura Después de tantos rumores Sobre su candidatura El expresidente Elías Antonio Saca Aseguró En exclusiva A Telenoticias 21 Que pronto dará nuevas noticias Yo estoy analizando Diferentes posibilidades Incluyendo la de volver A ser candidato presidencial Todas las posibilidades Están abiertas Y es una decisión Que voy a tomar En los próximos meses En el próximo año Él no habla De una tercera vía Busca la unidad nacional Aquellos organismos políticos Gana, CN La democracia cristiana Y todos aquellos Que quieran unirse En una gran coalición Podemos precisamente Considerarlo en su momento Yo en el caso De tomar una decisión No quiero encabezar Ninguna tercera fuerza Yo quiero encabezar La primera fuerza Del país El exmandatario Asegura que las encuestas Lo respaldan Yo tengo casi cuatro años De no ser el presidente Del país Y el cariño Se mantiene tan grande Con un 75% De aprobación De mi gestión Incluso Me ubican Con una extraordinaria Posibilidad De volver a ser presidente Yo solo tengo Agradecimientos Para los salvadoreños Aunque su expulsión De arena Llevó consigo Una serie de acusaciones Que van desde General División En el partido Hasta la compra De voluntades Pero él Se defendió Tengo rato De no estar en arena Y los problemas Continúan Además Se reserva El derecho De demandar A los dirigentes Areneros Por las acusaciones Jamás pierdo El tiempo En demandas Por acusaciones Políticas Tengo muchos años En esto Y ya no estoy Para perder el tiempo Yo creo que Cuando una persona Una institución Un partido político Tiene un problema Lo debe resolver Hacia su interior Tiene que revisarse Hacia su interior Y ahí van a encontrar Siempre las respuestas Para este empresario Radial El panorama político Actual No le satisface Lo que yo no estoy viendo Es ningún candidato Presidencial Que esté preocupado Por la gente Hay una discusión Ideológica Entre los dos partidos Principales Los principales Por hoy Hay una discusión Ideológica Que no nos conduce A nada Hay una polarización Extrema Que está destruyendo La democracia Del país Por eso yo creo El exgobernante Fue claro Y aseguró Que las dos propuestas Políticas actuales No dan Ese respiro Que necesitan Los salvadoreños Lo que los salvadoreños Queremos es que se resuelvan Los problemas Y yo por lo que he escuchado Hasta el momento Para el futuro político Del país Se nos acercan Grandes nubarrones Porque no veo Que ninguna fuerza De las que ya anunciaron Candidato Tenga soluciones Verdaderas Puras discusiones Pura pérdida de tiempo De aceptar la candidatura El próximo año Veríamos una contienda Electoral Bastante reñida Salvador Sánchez Serén Norma Quijano La de TRB De TRB Y Megavisión Instalada sobre la cuarta Calle Poniente Aquí en el corazón De San Miguel Veo ustedes Este movimiento De personas Y esto es lo que Está comenzando Otras áreas Como la Roosevelt Por ejemplo Está totalmente cerrada Muchísimas calles De San Miguel Cerradas De hecho nos ha costado Con nuestro productor Carlos Sassano Nuestro realizador Salvador Nuestros productores David Urias Rafael Que están con nosotros También Y la gente El equipo de TRB De Oscar López La gente de Nelson López Todo este equipo Que se ha puesto realmente A trabajar Harto a mente Para poder llevar Esta transmisión Reitero Esta es una transmisión Que estamos Efectuando Desde la azotea De TRB Aquí en San Miguel Ustedes ven ahí Este es el panorama Apenas a ¿Qué? A una cuadra De donde estamos transmitiendo Tanto a la izquierda Como a la derecha Tenemos Orquestas Que ya en un momento Estarán sonando Este es el ambiente En San Miguel Y antes de ir a la pausa Envío un saludo Con estas imágenes A quienes nos ven Por Sol TV Noticias Por Canal 68 La señal de intervisión Aquí en San Miguel Y Canal 99 Para Morazán También saludo A quienes nos sintonizan En Usulotán Por la cadena TVU Que son los canales 62 y 95 Que cubren Todos los municipios De Usulotán En Ero Vasco En el departamento De Cabañas Nos retransmiten Por Canal 9 Tele Yro Vasco Continúe con nosotros Porque si no continúa Con nosotros Se va a perder de ver A la bella Sofía Baquerano Que está conmigo Al regresar del corte Volvemos ¡Suscríbete al canal! De San Miguel, una de nuestras cámaras de TRB, desde el corazón de San Miguel, esta es la zona de la Catedral, aquí en el centro de San Miguel, desde donde estamos transmitiendo hoy su noticiero nacional 7 días, a través de TRB, señal piloto, retransmite Canal 21 y 20 televisoras en todo nuestro país. Noticiero Nacional 7 días, pues está de nuevo con ustedes, somos 20 medios de comunicación unidos en una sola transmisión que garantizan una cobertura total, que nadie en este país tiene capacidad más que nosotros, Grupo Megamisión y nuestra red de afiliadas. Este es el poder de las afiliadas, vea usted. Vamos a nuestro recorrido de punta a punta por todo el país y me da muchísimo gusto, muchísimo placer recibir acá. Más que recibir, ya nos había recibido. Sofía, bienvenida a la transmisión. Muchas gracias Roberto, pues bienvenido a la calurosa tierra de San Miguel, que por cierto, está muy fresco ahora. Hoy está muy fresco, Sofía. Y nosotros orgullosos de ser la señal piloto de 7 días en San Miguel y muchas gracias a toda la gente que nos está viendo a través de la señal de 7 días. Antes de que comencemos este recorrido de punta a punta por todo El Salvador y que hoy lo hacemos desde aquí, desde la fresca ciudad de San Miguel, porque está muy fresca, cuéntame, ¿qué se tiene previsto para esta noche? O sea, a las 7 comienza todo el ritmo del carnaval. Las carrozas, pues las carrozas ya comenzaron y van bajando sobre la cuarta calle y precisamente está ahí por Catedral que se detendrán. Pero la población ya puede estar muy atenta porque también habrán imágenes de lo que serán las carrozas y posterior a ello queda el gran carnaval de San Miguel, que es una festividad esperada a nivel nacional e internacional. Increíble, pues saludamos entonces a nuestros amigos que nos ven en cualquier lugar del mundo, que están viendo esta transmisión y al fondo se escucha todo el musicón. Ya listos y celebrando el 54 aniversario del carnaval migueleño, que por cierto, fundado por Miguel Charley, fundador también del equipo Águila. Y me estaban contando, yo veía un reportaje más temprano aquí en TRB, que un tan solo año el carnaval fue suspendido, que fue por la guerra. Ah, por cierto, sí, para protección de los ciudadanos. Bien, vamos entonces, ¿qué te parece, Sofía? Si comenzamos con nuestro recorrido de punta a punta por todo el país y como siempre, tú eres la primera. Por supuesto y lista siempre. Muchas gracias Roberto, nosotros iniciamos con la información y esta semana nuestros equipos dieron cobertura a una de las actividades tradicionales de las fiestas patronales. Se trata de la misa en honor a la Virgen Nuestra Señora de la Paz. Con cánticos de fe y el ingreso de las autoridades eclesiásticas, esta mañana en Catedral Basílica de San Miguel fue celebrada la solemne Eucaristía en honor a la patrona Virgen Reina de la Paz. Celebración que sin duda es de gran importancia para la Iglesia Católica. Recordemos que esto era antes solo de la zona oriental, era patrona del oriente. José Romero gestionó ante el Papa Pablo VI, que fue la patrona de todo el país, y él lo concedió. Y la Catedral subió al rango de Basílica Menor, fue obra de él. Y por eso es una fiesta nacional, aquí estamos todos los obispos presentes, cada año honrando a la patrona de El Salvador. Hoy los debimos, pastores. La misa estuvo presidida por Monseñor Luigi Pesuto y concelebrada por obispos y sacerdotes de todo el país. La homilía estuvo centrada en la fe y la paz social, en donde se hizo el llamado al compromiso de todos para cesar la violencia que actualmente azota El Salvador. Y esta fe tiene que ser vivida en la sociedad, por nosotros los cristianos, discípulos y por todos los fieles laicos. Debe traducirse en solidaridad, sobre todo la vivencia del mandamiento del amor, por tanto trabajar por la paz. Desde muy temprano, cientos de feligreses llegaron al recinto para honrar y venerar a la excelsa madre, viviendo así con fervor esa fecha que une a las familias, centro de la iglesia. A la celebración eucarística también asistieron autoridades civiles y militares, entre ellos Norman Quijano, candidato a la presidencia del Partido Tricolor, diputados de diversas fracciones y en representación de la presidencia el ministro de Gobernación, manifestando así reverencia a la patrona de El Salvador. Este es un informe especial desde TRB en San Miguel, para Telenoticias 21, Natalia Hernández. Y esta semana también pobladores de la comunidad de Lesfino se pronunciaron contra desalojos. Ellos están empeñados en mantenerse en los terrenos, pues dicen no tienen otro lugar donde vivir. Cada persona tiene derecho a la vida, a la integridad física y moral, a la libertad, a la seguridad, al trabajo, a la propiedad y a la posesión. Con pancartas en manos y en altavoz, pobladores de la comunidad de Lesfino, en Jucuarán, bloquearon la calle de acceso a la playa. Ellos exigen se les respete su derecho a la vivienda, en donde por años han habitado. A quien se le puso tenía un embargo y eso es lo que estamos pagando ahora nosotros, que no hemos hecho eso. La orden de desalojo la recibieron hace unas semanas atrás, por una corporación denominada TS. Esta les otorgó 23 días para desalojar las tierras, pero ellos dicen no las han abandonado, puesto que no tienen para dónde irse. Por ello piden llegar a un acuerdo. La población no es que querramos estar. Estamos claros que si ellos nos están sacando, que nos den una alternativa, ¿verdad? Una alternativa. No nos oponemos a salirnos, pero que nos den una alternativa donde podría tener. Por su parte, el juez Cecilio Reyes, juez de paz de Jucuarán, asegura que lo que se está haciendo está basado en lo legal y que el desalojo se hará cumplir, esté o no de acuerdo, la comunidad. Lo ordenó el juzgado quinto de lo mercantil de San Salvador. En el lugar también se encontraban representantes de derechos humanos para evitar fuera a violentarse los derechos de la comunidad o viceversa, puesto que se rumoraba la humo también intervendría. A estas personas que están resultando afectadas o que van a resultar afectadas por este desalojo, no se les violenta sus derechos fundamentales, que podría ser integridad física. Las horas pasaron y al final el juez junto con las autoridades policiales procedieron a retirarse del lugar, aunque dijeron el proceso sigue y tarde o temprano se hará efectivo el desalojo. Este es un informe especial desde TRB en San Miguel para Telenoticias 21. Natalia Hernández. Y este es mi reporte desde San Miguel, que por cierto, ahora finalizan las fiestas patronales con el grandioso carnaval. Y mientras nos ponemos de acuerdo con Roberto, ¿a dónde iremos después de siete días al carnaval? Pues nos vamos con nuestra compañera Karen Ramírez de la Corporación TVU. Hola Karen y por cierto, felicidades porque sé que en Usulután también están de fiestas. Así es Sofía, por eso no les envidio tanto. Saludos a Roberto Hugo. Esta semana en Usulután, un hombre fue asesinado en circunstancias misteriosas en el municipio de Ereguayquín. Con un tiro a quemarropa que impactó en su pómulo, así terminó la vida de Guadalupe Antonio Sánchez, quien fue asesinado la mañana de este miércoles en el cacerío Los Naranjos del cantón Los Encuentros en el municipio de Ereguayquín. El cadáver de un sujeto de sexo masculino, 25 años de edad, identificado como Guadalupe Antonio Sánchez Rodríguez, herida penetrante provocada por proyectil disparado por armas de fuego a la altura del pómulo derecho. La escena se procesaba lentamente y los familiares del fallecido no podían creer que Antonio ya se encontraba dentro de una bolsa blanca y fue víctima, según su padre, de sus propios placeres. Tenía problemas con la mujer. ¿Por ahí cree usted que defendió su madre? Sí. La versión del asesinato está orientada a una relación que tenía el fallecido con una mujer de la zona, quien supuestamente pagó para que asesinaran a Antonio. Él tenía mujeres y por eso ella lo pagó, ella pagó para que lo matara. Puede ser considerado como una línea de investigación, pero hasta el momento todavía estamos muy comenzando para poder acreditar esto. La madre lloraba amargamente, pues sabía que a su hijo no lo volvería a ver con vida. Pero sí pedía justicia terrenal, trabajo que realizará la Corporación Policial y Fiscalía. Desde TVU para Telenoticia 21, Benjamín Romero. Desde Usulután esto es todo por ahora. La señal de siete días viaja hasta la unión con Rosy Martel de Canal 9. Rosy, sé que por ahí no quieren más niños quemados. Así es Karen, ante la cercanía de las fiestas de Navidad y Año Nuevo, el Cuerpo de Bomberos lanzó el plan Navidad sin niños quemados, con el que se espera reducir que la pólvora provoque más tragedias. Navidad sin niños quemados es el nombre de la campaña que se pretende implementar en esta temporada navideña. Y el Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de la Unión está trabajando en la ejecución de esta. El bombero está preparado para ejecutar el plan, en primero con lo que es las unidades de servicio y también lo que es el material humano que tenemos a disposición. El bombero Asensio explica que no solo en la ciudad se están realizando trabajos para que esta campaña cumpla los objetivos, sino también en otros municipios del departamento. Estamos trabajando con la Unión, Santa Rosa de Lima, Pasaquina, San Alejo y posiblemente el Carmen. Disminuir a cero los casos de niños quemados es el objetivo principal de esta campaña que está impulsando el Ministerio de Gobernación y que en esta ciudad lo está ejecutando el Cuerpo de Bomberos. Este es un informe especial para Telenoticias 21 desde la Ciudad de la Unión, informó Inés Cetino. Este fue mi reporte para este sábado de Carnaval. Migueleño, desde los estudios de Canal 9 en la Unión. Ahora la señal de 7 días se traslada hasta San Miguel con Armando Reyes de Sol TV. Armando, adelante desde la Metrópoli Oriental. Ahora la señal original está ahí. Así es, Rosy. Tenemos el gusto de que 7 días se produzca desde esta ciudad del Carnaval. Y tomo la señal de 7 días por unos minutos para informar que fuimos testigos de cómo las ruedas, los aparatos mecánicos, estuvieron de gratis para la población migueleña. Las filas para poder subir a los juegos mecánicos eran largas. Niños, jóvenes y adultos esperaban pacientemente su momento para disfrutar de esta diversión. Todos corrían para obtener un mejor lugar. La población migueleña disfrutó cada momento de diversión gratuita y expresaban su agradecimiento. Ese alcalde está bien para presidente, no lo vayan a cambiar, porque es el alcalde que le llega a la juventud, a la vejez y a toda clase. Para él está igual como la canción que inventaron para el carrovero, el carrovero de los meros meros. Como en toda buena feria, las golosinas no podían faltar para el deleite de los asistentes, mientras que otros buscaban adrenalina pura. ¡Adrenalina pura vamos a sentir en estos momentos! La diversión en estos juegos mecánicos estaban hasta para los más pequeños. El día de juegos mecánicos gratis ya es toda una tradición de chicos y grandes en esta feria migueleña. Este es un informe especial para Telenoticias 21. Jacqueline Murillo, Sol TV Noticias. Bueno, y desde los estudios de Sol TV en San Miguel es todo por el momento. La señal de siete días se va inmediatamente hasta los estudios de TRV en San Miguel, donde se encuentran Roberto Hugo Presa y Sofía Bacarano. Roberto y Sofía, adelante. Muchísimas gracias, mi querido Armando. Espero verte más noche por acá y darte un abrazo. Y de pronto nos vamos a comer por lo menos un elote loco, ¿no, Sofía? No, por supuesto que aquí habrá de todo y con Armando podemos ir a dar un buen tiempo. Y más que todo porque Armando está aquí en San Miguel también. Hoy Sol TV tiene sus estudios aquí en la ciudad de San Miguel. ¿Qué te parece, Sofía, si antes de irnos al corte vamos a ver imágenes de otra de nuestras cámaras instaladas aquí en el corazón de San Miguel para ver cómo sigue avanzando el movimiento? Mira, ahí la gente moviéndose, comprando cosas. Ahí se ve, ¿qué? Algunas carrozas quizá, ¿no? Sí, ya sobre la cuarta ya bajaron muchas de las carrozas, bueno, las primeras. Y la gente puede acercarse porque muchos dicen, bueno, ya comenzaron, no llegamos a tiempo. Sí, son una cantidad enorme de carrozas, así que pueden venir. Bien, con estas imágenes le mando un saludo a los televidentes de nuestras afiliadas en Apopa, Canal 77, Norte B y Canal 50. También a quienes nos siguen por Radio Jiquilisco.com en todo el mundo y a quienes nos sintonizan en el norteño departamento de Chalatenango a través de Radio Chalatenango, frecuencia 1290. En Quetzaltepeque, Ciudad Versailles, Opico y Tacachico, nos ven por QTV, que es el Canal 99. No se vaya porque al regresar nos vamos al norte y occidente del país. Volvemos en breve. Imágenes en vivo que tenemos, mire cómo poco a poco, Sofía, la gente se está volcando a las calles aquí en la ciudad de San Miguel. Aquí todo es fiesta, ¿no? Y aquí las avenidas ya están habilitadas con las bandas. Las bandas ya comenzaron a tocar en este carnaval migueleño. Bien, estamos de nuevo con ustedes a través de Siete Días, el único informativo que cubre El Salvador de punta a punta. Hoy nos vamos a ir a otra zona de nuestro país. Y nos vamos al occidente de nuestro país con nuestra compañera Elena Ábrego, de Canal 9 de Hilo Vasco. No es al occidente, es en la zona paracentral. Ah, sí, Roberto. Lo siento, lo siento a mis amigos, a la zona paracentral. Vamos contigo, Elena. La idea es prevenir los altos índices de violencia que vive el departamento de Cabañas. Varias instituciones han unido esfuerzos para desarrollar actividades en pro de los jóvenes. En esta ocasión se realizó una jornada deportiva. Sé prevenir que los jóvenes anden en actividades ilícitas, fuera de la ley, para que no sean víctimas de las pandillas. Un agente de la PNC dejó por un momento su equipo de trabajo para ser árbitro en el encuentro de fútbol. Es una experiencia fenomenal. Por ejemplo, la femenina, yo sé que se tratan de expresar al máximo en el fútbol. Bien interesante la experiencia que he tenido este día, por cierto. Otro de los objetivos es mantener a las comunidades unidas y compartir con este tipo de eventos una convivencia sana. Este evento no hubiese sido posible sin la participación de líderes comunales que se interesan en el sano esparcimiento de los jóvenes. Y yo pienso de que por medio del deporte se puede tener a la juventud entretenida y que no caigan en malos pasos. Con este tipo de eventos los organizadores pretenden ser ejemplo para que otras comunidades tomen esta iniciativa y se preocupen por mantener a los jóvenes entretenidos en este tipo de actividades. Este es un informe especial de Hilo Vasco TV Canal 9, Cristina Tobar, Telenoticia 21. Hasta aquí mi reporte semanal. La señal de siete días se va hasta Popa con Fanny Pérez de Canal 77. Fanny, adelante. Gracias, Selena. Te cuento que no solo en San Miguel están de fiesta. Esta semana dimos cobertura a las fiestas patronales de Apopa, en las que el colorido no pudo faltar. La ciudad de Apopa está de fiesta. Nos vamos todos a las fiestas de... El Salvador. Y es que el fin de semana pasado se iniciaron con el tradicional desfile del Correo, en el cual participaron diferentes bandas, cachiporristas, carrozas. La reina de las fiestas patronales, quien no podía faltar. Me siento muy feliz y agradecido con Dios y invitarles a todos los televidentes para que vengan a disfrutar nuestras fiestas patronales en honor a nuestra Virgen y Marte en Santa Catarina. Así como también los famosos viejos de agosto. Muchas personas se dieron cita al recorrido que este tradicional desfile tiene en noviembre de cada año. Está muy bueno, está bien chido. Así como también no faltó quien posara para la foto con una anaconda de un poco más de un metro. Y es que las fiestas patronales en Apopa se celebran del 18 al 25 de noviembre. En la cual muchos pueden disfrutar de los tradicionales, elotes locos, las tostadas, las conservas y por supuesto del campo de la feria que a grandes y chicos les llama siempre la atención. Así que ya lo sabe, usted está invitado también para que venga y disfrute en familia o con amigos de nuestras fiestas patronales en honor a Santa Catarina de Alejandría, Virgen y Marte. De Norteve Canal 77, informó para Telenoticias 21, Omar Morales. Este fue mi reporte para esta semana. La señal la entrego a TBS hasta la ciudad de Santa Ana. Mario Espinosa, te dejo la señal de siete días. Gracias Fanny y un saludo desde Santa Ana. Aprovecho la señal para presentar mi reporte correspondiente a este día y les cuento que uno de nuestros equipos de trabajo dio cobertura a la captura de un agente policial acusado, nada menos que de contrabando de mercadería. Veamos la siguiente nota. Durante los últimos días, la vinculación de algunos agentes de la corporación policial a hechos delictivos ha sido notoria. En esta ocasión la historia es la misma. La Policía Nacional Civil llevó a cabo la captura de un sujeto perteneciente a esta institución de seguridad pública. El ahora detenido estaba destacado en la subdelegación Centro de Sonsunate y se le atribuye el delito de contrabando de mercadería. A las cinco de la mañana escoltando un camión lleno de cigarros de contrabando por la carretera jurisdicción del Coco Chalchapa, que es una carretera que viene desde la frontera de Guatemala. Ese es uno de los casos. Se encuentra en la... se da la fuga uno de los individuos que creemos que es el hermano de él. Se priva de libertad menor que traía también en el camión. Se comienza un vehículo también, un Toyota de Aries, que venía manejando el agente. Se le encuentran cuatro uniformes policiales, se le encuentra un cheque de 21 mil dólares para ser cobrado en El Salvador. El imputado responde al nombre de Ulises de los Ángeles Flores Aquino, de 31 años de edad. Ante eso, la investigación continuará para determinar cuál es el paradero de esta persona involucrada en el contrabando y así seguir un proceso que identifique a otros sujetos involucrados en el crimen organizado. Ahorita está buscándose los conexos, las relaciones que puede tener con otra persona de acuerdo a la documentación. Un segundo hecho delictivo es el robo de un vehículo realizado en el mes de julio del presente año, en donde se realizó la detención de un sujeto que, según información policial, tiene parentesco con un jefe de la Policía Nacional Civil. Uno de los detenidos es familiar de un jefe policial, eso es lo que le puedo decir. Yo creo que nosotros no estamos escondiendo nada, ni no estamos exceptuados de que familiares nuestros muchas veces, sin consentimiento nuestro, delincan. Según información brindada por las autoridades, solo a nivel de occidente se tiene una población policial de 3.600 elementos, existiendo un 30 y 40% de dormitorio de agentes de esta institución a nivel nacional, lo que permite que se haga más frecuente el tipo de delitos de violencia intrafamiliar, ebriedad, crimen organizado, entre otros. Desde TVS Canal 25 en la ciudad de Santa Ana, Brenda Vázquez, Telenoticias 21. Amigos de Siete Días, hasta acá llego con mi reporte semanal desde la ciudad morena Santa Ana, enviando un saludo muy especial a todos los migueleños que se encuentran en pleno carnaval. Felicidades, y sin perder el tiempo, envío la señal donde se encuentra William Aguilar. William, adelante con tu señal. Gracias Mario. Esta semana jóvenes marcharon por las principales calles de Santa Ana en contra de la violencia. Predominaba el color blanco, y al ritmo de la batucada, estos jóvenes salieron a marchar por las principales calles de Santa Ana, manifestando su repudio por la violencia. Concientizar a todos los jóvenes para que la violencia cese ya en lo que es no solo Santa Ana, sino totalmente salvador. Estudiantes del bachillerato del Instituto Nacional de Santa Ana se hicieron presentes en este importante desfile. Y están trabajando para erradicar la violencia. Yo siento que es bien importante, por eso es que los estamos apoyando nosotros con la juventud de educación a distancia. El propósito de este desfile fue concientizar a los jóvenes para que juntos puedan ayudar a erradicar la violencia. Durante dos años consecutivos se ha llevado a cabo este importante evento. Yaceni Ramos, Telenoticias 21. Hasta aquí mi reporte semanal. De inmediato mando la señal hasta TV Occidente con Raúl Alfredo Baños. Adelante colega. Gracias colega. Esta semana dimos cobertura a la remodelación de varias calles en Santa Ana. Los peatones y los conductores están satisfechos con la obra. Siete tramos de calles ubicadas en el barrio San Miguelito fueron pavimentadas. La inversión asciende a más de 202 mil dólares. Pero sin duda que el esfuerzo lo disfrutarán los usuarios de estas calles. Ya que el polvo y el lodo serán parte del pasado. Ya no hay polvo, ya no hay piedra. Los conductores además de la facilidad para transitar estos tramos, protegen sus vehículos. Y sin duda que la zona adquiere una mayor plusvalía. Esta es una zona muy polvosa. Entonces en tiempos de verano, mucho polvo, la salud y todo eso nos beneficia muchísimo. Estas propiedades tienen otro valor hoy, la plusvalía. Así que todo eso, la estética de la ciudad es un beneficio. El alcalde Joaquín Peñate hizo entrega de la obra inaugurándola ante la presencia de habitantes de la zona. Fueron muchos años de esperar el proyecto, pero al fin queda totalmente habilitado para beneficios del sector. Entonces en términos generales, estamos haciendo una inversión para el desarrollo del municipio y por supuesto para el desarrollo de la iglesia, para el desarrollo del colegio. Aquí estamos entre un colegio y otro, el microbus que mueve a chicos de un lado y para otro le da movilidad. Entonces es como una inversión estratégica. Los tramos quedan completamente terminados, incluyendo su respectiva señalización. Raúl Baño García, Telenoticias 21. Este es mi reporte semanal. De inmediato mando la señal hasta Chalchoapa, donde ya se encuentra lista Elsie Alvarado, con su reporte desde Canal 24. Adelante, Elsie. Gracias, Raúl. Saludos en este sábado. Esta semana la alcaldía de Aguachapán impulsó un programa en el que busca dar el lugar que merecen los adultos mayores. Sus familias no los atienden como lo merecen. En otras palabras, se olvidan de aquellos quienes en su juventud se sacrificaron para darle a sus hijos lo mejor. Le hablo de los adultos mayores que en sus canas y arrugas pesan los años y dolor del abandono de sus mismos hijos. La alcaldía de Aguachapán no se ha quedado de brazos cruzados y da un buen apoyo a este sector tan vulnerable. Esta es una iniciativa de nuestro alcalde, el licenciado Rafael Morán Orellana, que ha tenido a bien hacer esta unidad para atender a aquellas personas adultas mayores en vulnerabilidad de nuestro municipio. Muchos ancianitos han sido beneficiados con el hogar. Así es que nosotros pues estamos al servicio de los ancianos, ¿verdad? Esta unidad de apoyo a los ancianos tiene un aproximado de ocho meses de trabajar por las necesidades de ellos. En esta marcha, los adultos mayores eran a prioridad ante una fiesta por las calles, con mucha alegría, música, baile y belleza. Nosotros tenemos una política pública de atención al adulto mayor en condiciones de vulnerabilidad. Trabajamos con canasta alimenticia, con complejo vitamínico, con medicina preventiva. Pero el problema es tan grande que no lo puede atender solo la municipalidad. En esta marcha hubo un atractivo muy peculiar. Los seleccionados de Fútbol Playa también dijeron presente y demostraron su apoyo social en Aguachapán. En esta oportunidad, el alcalde Rafael Morán, junto a los seleccionados de Fútbol Playa, se ven acompañados por un sector que es vulnerable ante cualquier situación en nuestro país. Estamos colaborando a los adultos mayores aquí de Aguachapán. Un asilo ya de señores que necesitan de víveres y cosas, materiales. Estamos apoyando aquí en el Nuevo Caos, una caminata. Pocos alcaldes hacen esto y ahora que el alcalde está haciendo esto, que agarren ejemplos otros. ¡Todos queremos a los ancianos! Esta jornada tuvo fin en el Parque Concordia, donde se recibieron a los ancianos con más música, aplausos y globos. De esta forma, tendríamos que cuidar y tratar a nuestros ancianitos. Este es un informe especial para Telenoticias 21, desde Aguachapán, Carlos Lima, Noticias 24. Hasta aquí nuestro enlace en directo desde Canal 24, en Chalchuapa. Envío la señal hasta San Miguel con Roberto Hugo Presa. Adelante, Roberto Hugo, y disfruta del carnaval de esta noche. Por supuesto que sí, ya Sofía dice que nos va a llevar a los mejores lugares a bailar esta noche, ¿no? No, y es que todos los de las afiliadas tienen que estar en San Miguel y no se les perdona la falta. Bien, vamos a ir a una nueva pausa, tal vez nos muestran imágenes de nuestras cámaras exteriores. Ahí están, mira cómo la gente está llegando, ¿no? La gente ya poco a poco llegando a los lugares de preferencia. Así es, rápidamente vamos a agradecer a la sintonía que nos brindan por TVS Canal 25, que cubre todo el occidente del país, y también Canal 99 en Cable. Allá en la ciudad heroica nos ven por Canal 23. En Chalchuapa y Aguachapán por Canal 24 de Cable. Y saludamos a los canales del grupo televisivo Cuscatleco que en señal abierta nos retransmiten. Por Tele Santana, Canal 69 en la ciudad Morena, Tele Cuscatleca, Canal 67 en San Salvador para la zona central y para central del país, y Tele Oriente, Canal 67 en San Miguel. Vamos a un corte y en breve volvemos ya para despedir esta transmisión desde TRV aquí en San Miguel. Noticiero Nacional 7 días está en vivo. Y en directo desde acá, desde San Miguel, nos da muchísimo gusto agradecer a muchos amigos y amigas que nos han escrito. A través del Facebook se han comunicado, José García, también, si tenemos la señal desde las afueras. Ah, bueno, ahí tenemos las imágenes de quienes nos escriben. José García, saludos a todos los migueleños y saludos al mejor programa del Salvador, Telenoticia 21. Lisset García nos dice, es un gusto sintonizarlos desde Chalchuapa. Bendiciones. Marvin Ramos, saludos a ustedes que siempre nos mantienen informados, son lo máximo, sigan así. Miguel Ángel Díaz, un saludo a todos los migueleños y muy especial para su programa, siempre en sintonía desde la ciudad de Guatajiagua. Bendiciones. Federico Platero, saludos al pueblo de San Miguel y al elenco de Canal 21 desde Comasagua a La Libertad. Giovanni de Jesús Turcios, Montesinos, hola, ¿qué tal? Un saludo a mis hijos hasta la poza usurután de su papá, Giovanni Montesinos, gracias. Sam René Chavarría, me saludan a mí, ya dentro de poco aterrizo por ahí desde Morazán, un abrazo Sam, ojalá te vea por aquí. Salomón Burgos, hola, felicidades y un saludo para María Guadalupe Trejo y familia ahí en San Miguel, que la pasen bien. Ángel Martínez, felicidades a todos los migueleños y un saludo a mi ciudad natal, Moncagua, desde Luisiana. Morena, Colorado, que daría por poder ir al carnaval, disfrútenlo. Hoy quiero mandarle un saludo a Liliana Meléndez, una salvadoreña que ha venido desde Canadá a disfrutar de sus vacaciones a nuestro país. Liliana, bienvenida y ojalá que su estadía acá en El Salvador sea muy placentera. El ingeniero Raúl Lecastro está conmigo. Muchas gracias, ingeniero, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Quién es él? Bueno, ya lo conocen, es el director presidente de Canal 9 de la Unión, Santa Rosa de Lima y Acajutra, que estamos encadenados. Encadenados, don Roberto Hugo, y la verdad que felicitarlo por este trabajo, la verdad que esto deja demostrado una vez más ese avance que Megavisión, unido con la red de afiliadas, siempre va en avanzada, dándole ese servicio a toda la comunidad salvadoreña y todos aquellos que están fuera de nuestras fronteras patrias. Fíjese que es importante esto, porque hoy hemos demostrado, gracias a TRV, que tan fácil es poder transmitir. No hemos traído unidad móvil, no hemos traído microondas, no, estamos transmitiendo con la señal de TRV aquí en San Miguel y estamos enlazados con 20 canales de televisión y estamos transmitiendo para todo el mundo. Un reconocimiento para los migueleños. No, y sobre todo un momento histórico, este día que San Miguel está celebrando su carnaval y esa alegría también la van a disfrutar. Espero que toda esta información que ustedes recojan aprovechando esta visita la lleven a todos los salvadoreños. Yo había invitado por aquí a Armando Reyes, pero yo creo que ya no alcanzó a llegar a usted, le costó llegar mucho por acá. Bastante, bastante. Está cerrado. Quiero decirle que el tráfico está bien, hay un círculo, en realidad hay un círculo donde la policía mantiene un diámetro donde no permite el ingreso del vehículo a la zona céntrica donde se va a desarrollar todo el circuito del carnaval. Porque mi idea es que estuvieran todos los directores de las estaciones afiliadas del oriente del país aquí saludando a todos los migueleños y a toda la gente en todo el mundo. Pero bueno, usted los representa a todos y nuestra bella Sofía Baquerano que ha estado compartiendo con nosotros el centro. Oye, está luciendo muy hermosa como toda esa representación de la mujer de la zona oriental. Por supuesto. Ingeniero, gracias por su tiempo. Gracias a usted. De aquí nos vamos a comer por lo menos carne de garrobo por ahí, ¿no? No, claro, eso no puede faltar a estos momentos. Quiero aprovechar también para enviar un mensaje a unos amigos que nos están visitando y que precisamente van a estar disfrutando con nosotros este carnaval. A Ginette Gallo y a Carlos Gallo que están disfrutando por primera vez este carnaval. Bien, muchísimas gracias, ingeniero Raúl Castro, presidente de Canal 9. Gracias por su tiempo. Y vamos despidiendo esta transmisión. Ya nos hemos pasado, pero vale la pena. Vale la pena realmente por todo el esfuerzo que está haciendo tanto nuestro personal técnico, nuestro personal de producción de Canal 21, así como también la gente de TRB que se porta de maravilla. Bueno, vamos a ser contigo mi querido Fernando Grijalva. Sé que has estado esperando ya desde hace algún par de minutos para comenzar Telenoticias 21, pero bueno, desde aquí te saludo con muchísimo gusto y te cuento que hay mucha alegría por acá. ¿Qué tal, Fernando? Bueno, hay mucho ambiente, hay mucha alegría y mucho entusiasmo. Quizás tengamos algún problema de delay, o sea, pero sí estamos nosotros contentos con mucho entusiasmo generando esta alegría. Ya más adelante te vamos a estar enviando imágenes para que la gente a través de Telenoticias 21 también pueda darse cuenta cómo está este ambiente acá en la ciudad de San Miguel. Mi querido Fernando, te mando un abrazo. Te dejo la señal, no sin antes agradecer a todo el personal de producción, técnicos, camarógrafos, periodistas, tanto de TRB como de Canal 21. Esta ha sido una transmisión dirigida por nuestro productor general, Carlos Márquez, nuestro realizador Salvador Rivera, así como también nuestros productores Giovanni Rosales, Rafael López y por supuesto David Arias. Aquí en San Miguel todo este aparataje ha sido dirigido por Oscar López y don Nelson López. Muchas gracias a todos, de verdad, un gusto haber compartido con ustedes esta transmisión y con estas imágenes nos despedimos. Después de la hora acostumbrada, pero creo que vale la pena y el esfuerzo que se ha hecho pues no es para menos. Bendiciones, nos vemos el próximo sábado, si Dios quiere.